¿Te de ganas? Yo me voy a morir, pero de oírte. No digas eso, Biff. ¡Pues no me des más la lata! Estoy deseando ver el moratón que te sale. El turbo tiene que estar lleno. Número tres, no te des palmaditas todavía. Un estudio ha demostrado que el 100% de los corredores que se salen de la pista pierden tiempo. Así se parda, Peque. Si lo tuyo no es correr, dédícate a hacer pruebas de chonke. Bien, por ti. Aunque por ello es peor. ¡Pero, mona! Igual conseguimos convertirse en piloto. ¡No puedes usar el turbo aún! Si quieres marearte con tanto giro... ¡Ese es el espíritu! ¡No bajes, Alisson! Coge el volante y devuélvele el favor. ¡Vaya técnica impecable! ¡Sanfivir! 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 ¡Ahhh!